Él le exige fidelidad y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural porque está muy enamorada La cartera le registró, le encontró una fotografía Una llave en la dirección, quedó amargada como sufría Y llora por él, sufrida por él, y espalda de él Monta un plan secreto, seguir siendo fiel, vivir su papel Venirte de él, darle tiempo al fin Ella es, ella es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella es, ella es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Fíjate, fíjate, voy a pesar de todo si me siento bien Ella exige fidelidad y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural porque está muy enamorada La carretera me registró, me encontró una fotografía Una llave, una dirección, quedó amargada como sufriría Y llora por él, suspira por él, que falta de él Monta un gran secreto, de ir siendo fiel, vivir su papel Perdí que le dé darle tiempo a un tiempo Esa es, esa es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Esa es, esa es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Esa es, esa es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Esa es, esa es, esa es, porque a pesar de todo sigue siendo fiel ¡Hood! ¡Hoo! ¡Hoo!